¡Bienvenidos al programa más extremo, sensual y divertido! Arturo Trujillo presenta El Show del Mapache. ¡Por la qué buena! El Show del Mapache comienza ahora. ¡Hey! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Estamos arrancando El Show del Mapache! ¡Buenas noches! ¡Pásenlo barrido porque esto se va a poner sabroso, señoras y señores! ¡Momento de que empiecen a marcar al número que ya conocen! El 55-16-80-8665. 55-16-80-8665 es el número del Show del Mapache para que marques ahora y me platiques tu Choco Aventura. 55-16-80-8665. ¡Saludo con gusto a toda la República Mexicana! ¡Buenas noches, Guadalajara! ¡Hola, Puerto Vallarta! ¿Cómo estás, Monterrey? ¡Cuernavaca, Morelos! ¡Buenas noches a la gente de Xmiclipan, Hidalgo, en Mazatlán, Culiacán, Los Mochis! Donde sea que me acompañen, gracias por acompañarme a través de esta gran cadena llamada La Qué Buena. Estamos en vivo desde la gran Ciudad de México en esto que se llama El Show del Mapache. Hoy tenemos Choco Aventuras para ti, pero es momento de que marques y nos cuentes la tuya. 55-16-80-8665. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Quién habla? ¡Buenas noches! Carnal, ¿podrías apagar tu radio tantito? ¡Claro que sí! Eso, hermano, ¿cómo te llamas? ¡Javier! ¡Ese es mi hobby! ¡Javi, Javi, cuántos años tienes y a qué te dedicas, hermano de mi corazón! Tengo 27 y soy escolta. ¡Ah, qué padre! 27 años, estás bien morro, mijo, ¿y qué onda? No, no, 27, 27. Por eso, 27 años. ¿Soltero o casado? Ah, bueno. No, soltero. ¿Sin hijos? Todavía no me encuentran. Ok, oye, pero, o sea, ni novia, nada. No, sí, sí, tengo. Noviecita, sí. Perfecto, carnal. Oye, dime una cosa, ¿quiénes son los protagonistas de tu Choco Aventura? Este... Se llama Yasmin. Yasmin, ¿y tú? ¿Qué es Yasmin, carnal? ¿Dónde? ¿Qué es Yasmin? Mi novia. Ah, ok. Oye, ¿y eso que me vas a contar, hace qué tiempo pasó, hermano? Este... Bueno, se supone que es la primera vez, déjame ver si te entendí. O, 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 ok. Esto que nos vas a platicar, o sea, esta Choco Aventura, ¿hace qué tiempo pasó? Ah, no, pues ya tiene dos años. Dos añitos. ¿Me repites tu nombre? Javier. Ok, mi Javi. Bueno, pues, adelante con tu Choco Aventura. Te escuchamos, carnal. Bueno, pues resulta que la primera vez que sucedió ahí con mi novia, pues me pidió que la acompañara a la vacuna del COVID-19. Ok, vacuna doble. No, pues qué rico. Sí. Ok, carnal. Este, y pues sí, la verdad sí, este, pues ya la acompañé y fuimos a formarnos y todo el show y de regreso, pues me dijo, bueno, yo venía con el pendiente porque no sabía si se iba a sentir mal. Ya ves que luego sucedían cosas turbias con esta vacuna. Claro, que el dolor de cabeza o te daba gripa o calentura y, sí, claro. Sí, 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 entonces, no, pues ya le dije que cómo, cómo se sentía y todo eso y me dijo, no, pues bien, le dije, no, pues acompáñame a mi casa a ver si hay por unas cosas y luego ya te voy a dejar para que descanse. Ok. Entonces, pues ya me acompañó y, pues resulta que, que ya, este, pues ya llegamos a la casa y me quedé así como, pues con pendiente de que no le fuera a pasar nada. Claro. Pero, pero pues no, no todo bien y, este, iba un amigo con nosotros, de hecho, íbamos en dos motos. Ajá. Y, pues ya, pues ya se empezó ahí como a, a, a aprender el asunto y, pues ya, ya le dije a mi amigo que se fuera a Alex y me estaba llamando de que nos dejara ahí en privado porque estaba haciendo mal tercio. Ok. Y, pues ya me, este compa, pues luego, luego agarró la onda y dijo, no, pues ya me voy, ¿sabes qué tal cosa que hacer? Y ahí nos vemos. Como así. Esos son amigos y no pedazos, claro. Claro, hermano. Sí, sí, sí. No, pues luego, luego hizo paro ahí de, de aplicar la retirada. ¿Y luego? Y, de hecho, él había dicho que, que iba a ir a comprar unas cosas y que iba a regresar, pues. Entonces, pues ya yo le dije, sí, está bien, se cerró la puerta y, pues ya empezamos ahí a, a, este, a platicar más de cerca, más de cerca, hasta que platicamos más adentro. Ok. Y, pues ya sucedió, se dio ahí toda la situación, ¿no? Este, y ella, ella como que no quería porque decía que iba a regresar, este, pues rápido a mi amigo y ya, ya dije ahí, yo no, la mente es que ya no va a regresar, ya se fue, ya se fue para su casa. Ok, querido Javier, pero necesitamos que nos cuentes qué fue lo que pasó. Sí, porque de eso se trata la chocoaventura, que nos cuentes detalle tras detalle. Se va tu amigo de tu casa y, entonces, ¿qué sucede al cerrar la puerta, querido Javier? Platícanos. No, pues ya se, se va tu copa y yo le digo, pues si quieres, este, pues acuéntate un ratito ahí en la cama para que, para que no te sientas así como mal. Y me dijo, no, no, pues todo bien. Y ya le dije, no, pues vente, vamos, ya, pues ahí, este, nos acostamos y pues estamos ahí. Ya la empecé a abrazar y, y este. Ajá. Y pues ya como que empezó ahí a, a faltarle la respiración, pero no por la vacuna, sino por, porque yo estaba ahí cerca. No manches, ajá. Entonces, pues ya, este, pues se empezó a prender ahí el asunto y, pues ya empezamos ahí a, a retirar prendas que nos absorbaban. Por eso, eso queremos que nos cuentes. ¿Qué prendas retiraste? No, pues primero de arriba para abajo, porque, porque de arriba estaba más grande que de abajo. Ok. Sí, 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 bueno, de hecho sí, sí le dolía, por eso le tuve que ayudar, pues a hacer su ropita. Lo que pasa es que lo que escuchaste fue la voz de la productora, carnal. La gente va a decir, ¿qué le dolía, qué? Ok, ok. El contexto es que la, la productora se metió ahorita en la llamada y dijo, este, y no le dolía el brazo, porque claro, cuando te vacunan siempre te duele el brazo, carnal, y más con esa. Ay, la del COVID sí dolía bien feo, mijo. ¿Le dolía el brazo o no? Sí, 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 sí le dolía, primero le dolió el brazo ahí, y este, y pues ya le tuve que ayudar a retirarse la ropita, carnal. Y pues yo, pues soy caballero, ya sabes, ¿no? Claro, bebé. Entonces, pues ya, se la quité, y pues luego yo también, y pues ya me dijo que, que qué iba a suceder, y le dije, no, pues, tú qué crees. Y pues sí, sucedió. Dijiste, ahí te va la inyección de carne. Claro. Ay, querido Javier, oye. Javi. Javi, Javi. Ahí está Javi, pero no nos contesta. Javi. Mijo, contéstame, porque es que mira, las reglas de este programa es que si no me contestas tendré que dar tu número al aire, y toda la gente te va a empezar a molestar, y eso va a estar muy feo, mijo. Sí, Javi. Sí, mijo, porque ya, ya es, ya es regla básica de aquí, ya la banda sabe. Ahora sí, Javi, ya te recuperamos, hermano, qué bueno que estás de vuelta. Ya. Carnal, de todo lo que hicieron en esa tarde, ¿qué fue lo que más te gustó? No, pues su cuerpo. Pregunté de lo que hicieron. Ay, 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 ay. Es que, carnal, cuéntanos chido, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué le mordiste? ¿Qué le tocaste? ¿Qué le besaste? ¿Qué le arrancaste? ¿Qué le chupaste? ¡Todo! Ay, Javier. No sé qué palabras puedo usar y que no, porque... Ocupa todo, no, ocupa todo, ocupa todo. Tú no te preocupes, mijo, aquí, que nos corran a todos juntos. ¿Qué pasó, Javier? Platícanos. Bueno, ahí se va con nivel dos. No, de una vez meten el cuatro, venga, el cuatro. No, pues, pues ya, haz de cuenta que, pues ella, ella es más chica que yo, ¿no? Entonces, pues ahí le tuve que dar una capacitación, muchas cosas que más había, como, pues como los besitos, las mordiditas ahí de... Del pez, del pezón, del pez grande. Ajá. Y, pues, hay otros mordiditas más abajo para que se prendiera más como boiler, o sea, a punto de fallar, se explotan. Ok. Y, pues, ella, pues, ella colaborando, ¿no? Porque, pues, digo... No, no, están muy chiquitas, tampoco piensen que... Ahí como, pero sí, era menor, era menor, más menor que yo. Y, pues, yo tuve que hacer toda la chamba, ¿no? ¿Por eso qué hiciste, Javier? Pues ya, una vez que retiramos prendas, pues, yo me conseguí con las mías. Y, pues, ya entré hasta lo más profundo de su ser. Ok, continúa. Y, pues, ella ya hizo un pequeño ruidito. ¿Cómo hizo? ¿Que te lo diga ella o te lo digo yo? No, tú primero, ahorita ella. Mi hija, deja de estar de metiche, me está contado tu novio, no te metas. Ok, la canción. Así nunca vamos a acabar. ¿Cómo le hacía, Javier? No, pues, hizo... Un pequeño ruido, ok. ¿Y luego? No, pues, yo... Pues, yo también, ¿no? Porque ni modo que la dejara sola en ese sonido. Claro. Entonces, pues, yo también así como de... Ok, Javi. De todo lo que pasó en esa tarde o noche, ¿qué fue lo que más te gustó, Javier? Pues, lo más... Lo que más me gustó, pues, fue que... Pues, que me pidió que otra vez... O sea, ¿cómo? Sí, o sea, que... Pues, que acabando de ir, pues, me dijo, ¿qué onda, otra vez? Ok. Oye, Javier, ¿me puedes pasar a tu novia mejor? A ver, a ver. Sí, porque estás bien menso, mijo. Estás bien menso. Vamos con... Vamos con... Bueno. ¿Bueno? Mija, ¿cómo te llamas, corazón? Buenas noches. Buenas noches, me llamo Carla. Carla, ¿podrías quitar tu altavoz, Carlita? A ver. Ajá. ¿Ya lo quitaste? Listo. Ok, sí, para que no nos escuche ese menso. Oye, Carla. ¿Para qué dejaste que él me marcara? Me hubieras marcado tú y contarme tú. Está bien menso tu vato, mija. Ay, no, Dios mío, uno batallando aquí. Ni sabía que estaban hablando, ¿eh? Bueno, pues, para que veas, Carla, te están oyendo en más de 50. Qué buenas de toda la República Mexicana, entre ellas, Guadalajara, Jalisco. Dime una cosa, Carla. Cuando te estaban dando hasta por las orejas. Tú, tienes que rifarte porque él te imitó muy feo. Te está dejando en mal, mija. ¿Ok? ¿Cómo le hacías, Carla? Síguele, síguele, síguele. Ay, no, no, no. No, me da vergüenza. No, ándale, Carlita, ándale, gordita. Vás, Carla, vas, Carla, dale, dale, dale. No, me gana la risa. Entre tú y él no se hace uno, qué bárbaro, no puede ser. No, 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 ya mejor les voy a colgar. ¡Sí! ¡Que se largue! Escuchemos mejor lo que opina el público de esta. Gran y súper Chocuaventura. 55, 51, 668, 92, 9, a ver quién me marca por este lado. Hola, el show del Mapache, ¿quién habla? Hola, carnal, ¿qué opinas de la Chocuaventura de Javier y Carla? Pero oíte ya, me bajó el ego y yo como que no, no estuvo al fin. A ver, háblame fuerte también, tú estás muy inmenso, amigo. Háblame fuerte, que se entienda. No estuvo al fin. Como que le faltó el nivel todavía a la charla. Le faltó, claro, la charla no estuvo al nivel, le faltó. Ok, perfecto, carnal. Ni a 50 llegó. Ni a 50 llegó. Perfecto, abrazo. Voy con otra llamada. 55, 51, 668, 92, 9. Hola, el show del Mapache, ¿con quién te va a gustar? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Manuel. Manuel, ¿qué opinas de la Chocuaventura, Manuel? No, pues todo de la chingada, la verdad. Díselo su cara, Javier, te está escuchando. De los dos, no sé ni uno. La verdad. ¿Tienen algo que decir, muchachos? No, pues solamente es una otra cosa de más, ¿verdad? Pues sí, de hueva. Ay, güey, qué fuerte. Sí, bueno. Gracias, sincero. Bueno, pues abrazo, carnal. Voy con otra llamada. Bájale a tu radio, Carla, si eres tan amable. Javier, porfa, apaguen el radio tantito. Escúchame por el teléfono. Una llamada más por este lado. Bueno, ¿quién habla? ¿Son las nueve horas? Sí, gracias. Qué amable. Vuelve con llamada. El show del Mapache. Buenas noches. Buenas noches, Mapachito. Carnal, ¿qué opinas de la Chocuaventura de Carla y Javier? No, pues le estuvo de hueva. Ninguno jugó chido, no. Como que no le echaron sabor a la Chocuaventura. Pues díselo, se están escuchando. No, 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 no. Estuvo de hueva. Mejor así no hubieran marcado. Porque la gente se rita y nada que le ponen. Estaban a bajar el rating. ¡Defiéndete, Javier! ¡Defiéndete, Javier! No, no, está bien, está bien. Pues es que se me traba la lengua. Y el cerebro también, ¿verdad, mijo? Abrazo, carnal. Cuídate mucho. Querido Javier, querida Carla. Les mando un abrazo con cariño hasta Guadalajara, Jalisco, ¿cierto? ¿O dónde me escuchan? Así es. ¿Va que va? Y díganme una cosa. ¿Cómo los pone el show del mapache? No, pues que ustedes ni se calientan. ¿Verdad que van a sentir ustedes nada? No sé ni para qué les pregunto. Vamos a música. Más música en el show del mapache. Solo música y contenido. El show del mapache no tiene comerciales. ¡Hey, momentos de que marque! 55, 16, 80, 86, 65. 55, 16, 80, 86, 65. 55, 16, 80, 86, 65. Y me platicas tu chocoaventura porque... Pero una chida, porque acá el Javi y la Carla andaban medio... ¡Ay, no! No, no, qué bárbaro. Ni a cuál irle. Hola, buena noche. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Bueno. Diablo 3, 75, 11, 82, 4, 20... Ya me colgó. Procederemos a bloquear en este momento, señores y señores. A ese número... Enloquiento, otra llamada. ¡Ay! Venga, 55, 16, 80, 86, 65. Tengo llamada por este lado. Hola, buena noche. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenas noches. Con Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí Pablo de Cuernavaca, Morelos. De Cuernavaca, Morelos. Saludos a la gente de Cuerna. ¿Qué onda, Jorge? Dime una cosa, carnal. ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Tengo 24 años. Trabajo en el municipio... ¿24? Sí. ¡Oh, su... Estás bien morro, mijo! Pero, pues, vas a decir la mera edad de la calentura. ¡Oh, chiqueto! 24 años. Te llamas Jorge, ¿me dijiste? Sí, exactamente. Hermano, ¿podrías bajarle a tu radio? Es más, si puedes, apágalo tantito. Escúchame por el teléfono, ¿va? Vale, ya está. ¿Qué onda, carnal? ¿Soltero o quesado? Soltero, soltero. Soltero. ¿Y desde los cuántos años te gusta el pescueso, mijo? No, la que pasó, mi mapachito. No, no. ¿Sabes qué? Esa es tu vicio. No, no, es que pensé que sí. Se escucha, se escucha. Te ves bien pasiva y comelona. Es que ahorita... Te ves bien pasiva y comelona. Ya uno no se puede guiar nomás con la voz, porque ya la voz es engañosa, ¿sí o no, mijo? ¿Ya? Sí, puede ser, ¿verdad? Ya lo sabe. Ya hablan así y ya te dicen, a ver, volteate. Claro. Bueno, ok, mi Jorge, dime una cosa, ¿quiénes son los protagonistas de tu Choco Aventura? No, pues, este, una de mis exnovias, que se llama Fernanda. No, la andas quemando. La Fernanda. Y eso que nos vas a contar, ¿hace qué tiempo pasó, Jorge? No, ya tiene dos años, ponemos en la universidad. Tú tenías 22 y ella, ¿cuántos años tenía, más o menos? Ella tenía 23, me llevo un año. Bueno, pues, adelante con tu Choco Aventura desde Cuernavaca, Morelos. Bueno, pues, este, la gente que es de acá de Cuernavaca sabe que hay una ciclopista. ¿Una qué, perdón? Una ciclopista. Ah, ok, ok. Que es para ir a correr y todo eso. Sí, claro. Y, este, una vez, yo iba en las mañanas a hacer ejercicio, pues, me acompañaba mi novia. Ajá. Y, pues, ya nada, pues, nos ganó la calentura. Y, pues, empezamos a ir a hacer, pues, el jueguito, ¿no? Ahí andando, tocando y todo ahí, en medio de la ciclopista. Ok. Y, pues, ya, pues, no nos aguantamos y, pues, nos metimos al carro. Y, pues, ya me puse cachondón, me puso cachonda la cosa, me empecé a besar el cuello, me empecé a bajar. Y, en eso, ya me dijo, no, 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 espérate, voy yo primero. Ay, güey. Ay, güey. No manches, carnal. Pues, es un cachondo en el asunto. No me digas eso. Oye, ¿cómo qué hora eran, más o menos, dices? Eh, nos íbamos a correr a las cinco de la mañana y fue como a las seis, seis, veinte, seis y media. ¿Y a esa hora había gente o muy poca gente? Había muy poca gente, pero para acabarla de chingar siempre pasó una, un solo, así que la patrulla, y en esos tiempos andaba una patrulla que era como bicicleta. Y sí nos agarró, me tocaron el vidrio, pero así que el policía nos vio todo, ¿no? Ajá. Pues, pues, ya tuvimos que llegar a un acuerdo con él. ¿Para eso entonces tú aún no trabajabas en el gobierno? No, todavía no, todavía no, todavía no, estaba en la universidad. ¿Estabas en la uni? Sí, todavía. Oye, carnal, y una pregunta, ¿en la ciclopista no hay cámaras? Todavía no había. Ahora ya hay, así que ya no les recomiendo que hagan eso. ¿Ahorita ya hay cámaras? Ya, ya hay. ¿Y se me hace que se fue iniciativa tuya en el gobierno porque...? Tú dijiste, yo recuerdo que eché pasión allá en la ciclopista. Oigan, ¿por qué no ponemos cámaras en la ciclopista? Mejor, ¿verdad? Ya para que no ande en calenturiento. ¡Claro, hermano! Entonces, ¿hace dos años no había cámaras? No, no había cámaras todavía. Se podía, hermano. Sí, pero ahora ya no. Pero dices que esto lo hiciste dentro de tu automóvil, ¿cierto? Sí, 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 allá dentro de la camioneta. ¿Qué más pasó dentro de la camioneta? Platícanos, Jorge. No, pues, me quité sus leyes, le di sus buenas arregladitas y empezó a hacer unos grititos bien sexy. Ok, dinos entonces, ¿cómo le hacía? ¿Le hacía? ¡Ay! ¡Ay, me voy a matar! No, 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 no. Ni que fueras la pájara, Peggy, mijo. ¡Hazle bien! ¡Hazle bien! ¡Estás representando a todo el estado de Morelos, ridículo! ¡No puedes hacer nomás! ¡Ay, no! ¡Hazle chido, mijo! ¡No, la estás regando! ¡Mayonesa, mar! ¡Más, carnal! ¿Cómo? ¿Cómo le hacías? ¡Ay, ay, ay! No, no, no. A ver, a ver. A ver, Jorge. Yo sé que no eres mujer. Yo sé que tu registro vocal, pues, no va a ser igual. O sea, yo sé que por más que intentes, no va a sonar a como ella le hacía, que se escucha que le hacía muy bien. Pero aquí lo que valoramos es que tú intentes. hacer lo más parecido posible la voz. Entonces, querido Jorge, ¿cómo le hacía? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Así lo hacía. ¡No, no, 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 Jorge! ¡No, por el amor de Dios, George! ¡No puedes fallarnos de semejante manera, ridículo! ¡No! Haz tu mayor esfuerzo, Jorge. Yo sé que puedes. Venga, bebé. A ver. La última oportunidad, Jorge. Tú cierra tus ojos, aprietas una chichi. Date una nalgada, toqueteate. ¿Cómo le hacía, Jorge? ¿Qué? Vas bien, vas bien. Síguele, Jorge, síguele, Jorge. Vas bien. Pero no te detengas. No, continúa. No, ya casi a lo mejor alguien va a estar ahí de cochino con mis sonidos. Pues es el chiste. Jorge, pero tú no la dejaste sola. O sea, tú, como le hacías, George. Ahora sí, chiquita, te propongo. No, mi hijo, así estás bien menso. Estás bien pequeño. Oye, Jorge. Pero mejor que la pasada estuvo buena. No te creas, ¿eh? Yo creo que hubo empate así. Igual de malas las dos. Dime una cosa, Jorge. Ya para... ¿De qué chambeas ahí en el ayuntamiento, mi hijo? Estamos ahí en el agua, ahí en Tapac. Saludos para toda la banda de Tapac. En el agua. Ah, tú eres el que deja sin agua todo Cuernavaca. Porque ya me contaron que no tienen agua hace unos días, mi hijo. No, no, no. Ya estamos regresando al agua. Saludos para toda la banda. Pónganse a jalar. Pónganse a jalar. Está bien, querido Jorge. Abrazos de Cuernavaca, Morelos. No vayas a colgar. Vamos a echar la opinión del público, ¿va? Aguántame tantito. Aguántame, no me cuelgues, hermano. ¿Quién me marca? 55, 51, 668, 92, 9. ¿Qué opinan de la Choco Aventura de Jorge? Hola, buena noche. ¿Quién habla? Hola, habla Candy. Candy, ¿qué opinas de la Choco Aventura, preciosa? No, me encanta. Me da mucha risa como hace los gemidos. Cuando puja estuvo peor que el otro, parece que lo están matando. La Choco Aventura estuvo regular, pero sí parece que lo están matando un poco. Pero bueno, esa no fue la noche de los gemidos. Falta que venga, ¿cómo se llama? Fernanda, ¿no? Que es la que puja bastante bien. No, ¿qué va a venir, Fernanda? Ya anda chambiando en el Selva Negra ella. A esta hora. Ya está ahorita en su show, ya está en el tubo, ¿no? Exacto, mi amor. No, no. Te mandamos un beso, Candy. Puja horrible este güey, ¿eh? Sí, puja del nabo este cara. Del nabo está... Te mando un beso, mi Candy. Sí, exacto. Pero bueno, no fue la noche, pero hay noches muy buenas. Gracias, mi amor. Te mando un beso. Bye, bye, beso. ¿Ya, Merito? Sí, ya se va, Candy, ya se va. Bueno, vamos con otra. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, ¿quién habla? ¿Puedes apagar tu radio si eres tan amable? Porque si no, no vamos a poder hablar. Bueno, ¿quién habla? ¿La que es buena? Sí, ¿quién habla? ¿Quién? Juan. Juan, ¿qué opinas de la chocomentura de Jorge, Juan? Que parecía que le daban con cajón que no le cierra. Ah, sí. Ok, mijo, vete a echar un sueño, órale. Ya no te drogues, Juan. Vive sin drogas. Una más ya para irnos. Venga, 5551-668-1929. Hola, ¿quién habla? Arturo, aquí suena la que buena. Ese mi Artur, ¿qué opinas de la chocomentura de Jorge? Ah, pues estuvo regular, regular y pues quimé como si se la estuvieran metiendo a él. No, no le hizo ni chido, ni para eso sirve mi carnal. Gracias, Arturo, cuídate mucho. Gracias, igualmente, saludos, bye. Bye, querido Jorge. Abrazos a Cuernavaca, Morelos, con mucho cariño, carnal. Mira, el otro día estaba platicando con mi querido Arturo Ortiz, ahí locutor de noticias en la que buena de Cuernavaca. Y me decía el Arturo. Claro, se conoce, el buen Arturo. Me decía el Arturo. No, yo creo que tu programa del show del Mapache acá no, porque fíjate que acá la gente es bien reservada. Y no los conocen. No los conocen, la pura vana caliente. Si echan pata en la ciclopista que no echan pata en su casa. Ay, saludos al buen Arturo. Abrazo al buen Arturo, que feo, feo, no es. Bueno, querido Jorge, gracias por tu tiempo, por la confianza y por la chocaventura. Dime una cosa, ¿cómo te pone el show del Mapache, George? Súper chingón. Ah, bien caliente, mijo, bien caliente. Ah, no, bien caliente también. Eso. El show, el show. El show. El Mapache. Señores y señores, gracias. En diez minutos arrancamos el en vivo a través de mi cuenta de Facebook. Así que corre a Facebook, se va a poner bueno, se va a poner sabroso. Gracias al hombre de Dani Rodríguez, que estuvo en la producción, junto a Lalo Vega, la lombriz. Yo soy Arturo Trujillo, me dicen el Mapache. Por favor, sigue escuchándola. ¡Qué buena! ¿Te divertiste? Nosotros también te esperamos en la próxima emisión de El Show del Mapache. Besitos. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024.